Hoy quisiera morirme Te besando tus labios, María Para poder sentir lo que yo nunca sentí Hoy quisiera morir en las entrañas de un beso tuyo Y ya después de muerto cuidarte he vuelto un fantasma azul He gritado en silencio más de un millón de veces tu nombre Pero no has contestado una nostalgia me ha hecho llorar He soñado tan bien que tus labios son solo mis Pero sé que este sueño está muy lejos de esta realidad Y es que sin ti no tienes sentido vivir Creo que me muerto en vida poco a poco ya sin ti Creo que me muerto en vida poco a poco ya sin ti Creo que me muerto en vida poco a poco ya sin ti No, 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 no He gritado en silencio más de un millón de veces tu nombre Pero no has contestado una nostalgia me ha hecho llorar He soñado tan bien que tus ojos son solo míos Pero sé que este sueño está muy lejos de esta realidad Y es que sin ti Y es que sin ti no tienes sentido vivir Y es que sin ti caigo en un laberinto sin fin Creo que me muerto en vida poco a poco ya sin ti Creo que me muerto en vida poco a poco ya sin ti Creo que me muerto en vida poco a poco ya sin ti Creo que me muerto en vida poco a poco ya sin ti Creo que me muerto en vida poco a poco ya sin ti Creo que me muerto en vida poco a poco ya sin ti Creo que me muerto en vida poco a poco ya sin ti Creo que me muerto en vida poco a poco ya sin ti Creo que me muerto en vida poco a poco ya sin ti Creo que me muerto en vida poco a poco ya sin ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.